¿Ves un cuento? Había una vez un niño Que todas las noches veía las estrellas en el cielo La más hermosa y brillante de todas se volvió su favorita Una tarde El niño salió de su casa y fue a buscar leña en el bosque Pero anocheció y no sabía cómo regresar Al ver al frente Notó algo que brillaba a lo lejos Se acercó Y vio que esta luz brillaba más y más